amigos y amigas aquí estamos nueva vez con todos ustedes desde esta plataforma desde este canal compartiendo con todos ustedes las informaciones acontecidas en esta parte del país muchas gracias por seguir con nosotros muchas gracias por seguir dándole like a nuestras informaciones miren el caso ocurrido ayer tarde en el distrito municipal de juncalito llama mucho la atención el hecho de que este señor de 71 años de edad y que en ocasiones fuera asambleísta de la iglesia católica decidiera quitarse la vida pues hasta el momento las causas son desconocidas porque como se dice popularmente que fue por una razón que fue por la otra habría que ver si el señor dejó algo manuscrito o habría que ver qué problemas podía tener este señor ya de 71 años lamentable esta situación ocurrida en juncalito vamos a presentarle esta toma esta fotografía en donde él pues decide quitarse la vida y cuando tengamos la información que sea extraoficial se la vamos a presentar a ustedes la información de que se sepa por qué él decide quitarse la vida él fue presidente de asamblea en una oportunidad y así están las cosas en nuestro país ocurriendo como siempre informaciones noticias negativas en donde pues hay que pedirle a dios aclamarle a dios que no nos deje caer en esas tentaciones de todas maneras más a sus restos y desde este canal nos con nos consolidamos con sus familiares los cuales en este momento están padeciendo un gran momento de dolor gracias a todos ustedes ahí está el señor josé aquiles collados rodríguez así se llamaba y tenía 71 años tenía dos hijas hembras según la información que nos hace llegar una persona de enteros créditos nuestros en esa jurisdicción de juncalito luego nos vamos ahora a la siguiente pausa comercial siga con nosotros generadora de energía y resolviendo por ti y todo nuestro país la grandota de sahoma es la tienda cecilia venga y encuentre aquí lo que no consiguió en otro lugar tienda cecilia ahora con parqueo 24 7 respuestos fama cambio de aceite gratis para todos nuestros clientes los mejores precios en repuestos búscalo en respuestos fama susana renter car en rojo bar café aquí las mejores y petas y los mejores vehículos y también te puede dar tu traguito su prior a j y j con los mejores precios en muebles y electrodomésticos visítenos en la 27 de febrero san josé de las matas frente al parque municipal así en la campo verde y hotel riviera dos grandes negocios para pasarla bien en yroa san josé de las matas rcfr industrial alucina la mejor calidad no importa el modelo ni el color además hierros y mesetas en granito para pedidos a su casa 809 571 63 91 estamos en oaxaca carretera san josé de las matas santiago puente de luz tu nuevo parque cementerio en san josé de las matas venta de bóvedas premium y panteones familiares perretería verdales traveras la número uno materiales de construcción en los mejores precios en guasuma los montones y también en santiago si no ha probado café sabaneta pruébelo ahora cosechado en nuestras montañas de la sierra y es el más sabroso café sabaneta el mejor supermercado el final en san josé de las matas te ofrece los mejores precios en todas las verduras además provisiones frescas con ventas al detalle a precio de por mayor el final el mejor el que te vende más barato el mejor menú con el exquisito plato del día lo tiene en san josé de las matas no el restaurante estamos en la avenida doctor morillo frente al play teo peña para delivery gratis llame al ocho cero nueve ocho nueve cuatro cero ocho cero cero